Hemos venido a una feria de productos vascos porque identifica bastante bien lo que el PNV quiere también poner de manifiesto. Hoy tenemos aquí productos de altísima calidad, hechos por las mujeres y los hombres de nuestros baserris, con una altísima dedicación y muchísimo cariño, lo que ahora se llama productos de kilómetro cero. Nosotros también reivindicamos la política kilómetro cero. ¿Qué es la política kilómetro cero? En un momento como el actual en el que estamos viendo que en Madrid todo es show, todo es espectáculo, que tenemos a Franco Gora Tavera, que todo está hecho para consumo rápido y fácil, nosotros en cambio reivindicamos la política de las cosas, la política que está al lado de la gente, la política que quiere servir a esta sociedad, que está muy cerca de esta sociedad, de sus intereses, de sus problemas y también de sus aspiraciones. Eso es lo que nosotros definimos como política cero kilómetro. Y es un tema que va a estar también presente el próximo día 10 en las elecciones. Frente a ese ruido, frente a esa política de espectáculo, nosotros proponemos que haya política cero kilómetro, que haya una política pensando en Euskadi y hecha desde Euskadi. Somos conscientes de que el momento político hace que mucha gente esté en la desidia, en la pereza, incluso en el cabreo. Bueno, pues creo que le podemos proponer a la ciudadanía vasca un remedio para vencer esa desidia, esa pereza y ese cabreo, que es convertir su voto en un voto kilómetro cero, un voto que desde aquí defiende lo de aquí y que manda un mensaje muy nítido de que la política puede ser otra cosa, que defiende, que puede defender y conseguir otras cosas muy diferentes a las que en estos momentos nos abochornan que están sucediendo en Madrid. ¡Gracias!